Así que la gente va a poder seguir llegando y aprovechando esto, lo que decíamos muy temprano en la mañana, que no hay casi gente, entonces por más que no tengan turno, van a poder ser atendidos de manera rápida. Carlos, cualquier novedad volvemos en un ratito. Perdón, Claudio, perdón, Claudio, perdón. Cerrame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Por favor. Bueno, tuvo alguna dificultad Carlos, está al lado de un centro de testeos, seguramente lo van a atender. Nosotros vamos a hacer un corte rápidamente y ya volvemos. Lo primero que queremos decir es que estábamos esperando una confirmación de que están atendiendo a nuestro compañero Carlos Ferrara, que tuvo una pequeña descompensación en el móvil y, por supuesto, afortunadamente estaba ahí nomás, a un minuto y medio, gente del SAME, que ya lo está atendiendo y recuperando.